Queremos celebrar la historia y el aporte a la comicidad de una número uno. Nancy Cabañari no solamente es querida por todos, Manolito, armas, acérquense, sino que Nancy es una mujer que hace muchos años, la chola chabuca bailaba en la discoteca Perseo y hacía un show. Se acercó y en medio de todos me dijo así, tú lo vas a lograr. Y yo no hay un día que no recuerde tus palabras y tu motivación. Te quiero mucho. Gracias, yo te lo dije de todo corazón porque también soy vidente, pero yo te lo dije de todo corazón porque vi, eras un mocoso, un flaquito, estuve con Aurora Aranda, yo soy la vieja, y te vi en el smoking, asiento todo un showman, increíbles, chistes, las precisas, porque si alguien interrumpía su show, la tenía en la silla, en el aire. Te felicito. Y yo dije, Aurora Aranda me dijo, ese es, y eres tú, la chola chabuca con todos sus personajes, con borracha, con pimentel y todo. No recuerdo que cuando estabas borracha, tú me dijiste algo a mí también. También, no me acuerdo, con tu borracha no me acuerdo. Señores, ante nosotros está una maestra. Nancy Cabañari es el antes y después de las mujeres en el humor. Ella demostró que se necesitaba talento, responsabilidad, creatividad. Y por todo esto, nosotros no queremos pasar inadvertida su trayectoria. Y celebramos de esta forma su vigencia en el humor. A veces, la travesura de los niños puede cambiar su destino, como le ocurrió a Nancy Pia Cabañari Silva, quien como jugando, llegó a la televisión, haciéndose pasar como una de las bailarinas del programa del tío Johnny. Y es así que su destreza en el baile le aseguró su permanencia en dicho programa, teniendo apenas 12 años de edad. A partir de ahí, Nancy quedaría enamorada del mundo de la televisión. Si bien es cierto, en el inicio de su carrera estaba enfocada al baile, siempre tenía esa chispa de imitar a cuánta persona se le cruce en el camino. Hasta que Tulio Loza vio su talento para la comicidad y la convencería a ser parte de un nuevo proyecto, El Zapito. De ahí en adelante, Nancy daría rienda suelta a esa genialidad que tiene para divertir a las personas. ¡Ay, chica, por favor! ¡Ay, no me toquen! ¡Qué naderintosas que son y que estuviéramos en el aire! ¡Rotoncita, cómo te llamas! ¡Oh, no quiero hablar! ¿Y tú, mi amor? Carla. ¿Carla qué? Chuyma. ¡Ahí está la naricita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Allá en mi rancho bonito Ha nacido un marranito Y cuando mi niño pasa El marrano me hace goy, goy ¡Qué lindo es animalito! Nancy paseó su talento por los principales programas de comicidad Pero su auge llegaría en los 80 Donde era una estrella indiscutible En programas de televisión, café, teatro o la gran revista Tanto fue su éxito y buenas imitaciones Que era aplaudida por artistas de la talla de Chabuca Granda Celia Cruz, Ángela Carrasco, Yuri y la mismísima Rafaela Carrá La televisión chilena también fue testigo de ese derroche de talento ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Hablar de Nancy Caballari es referirnos a la mejor imitadora del Perú A una destacada actriz que ha paseado su arte por diversas novelas y películas Demostrando la gran versatilidad que tiene ¡Ay, niña! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, malcriada! ¡No puede echarse ahí! ¡Malcriada! ¡A ver si se ha visto! ¡Padre, el agua bendita! ¡Padre, no se la tome! ¡Ay, amiga! ¡Está buena la vieja! Hoy, en el reventonazo de la chola Queremos celebrar los más de 55 años de carrera artística de Nancy Caballari Que durante todos estos años sigue derrochando esa luz de alegría En cada uno de los hogares peruanos Hoy te aplaudimos y reconocemos la gran artista que eres Con todo cariño y raro No te amable ¡Gracias! ¡Has sido mi mejor homenaje! ¡No puedo menosprecer a nadie! ¡Mi mejor homenaje! ¡Hasta el tenga de Pérez Prado! ¡El mambo! ¡Todas las cosas lindas que me han puesto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Cholita! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! ¡Generaciones nuevas! ¡Les deseo todo lo mejor! Julito Ceballos Mi productor y amigo toda la vida Julio Ceballos Nosotros todos aquí, Manolo, Fernando Creemos que este espacio nos permite Darles su lugar de maestro a personas como tú Aquí ha estado el señor Edgar Vivar Gente que nosotros admiramos Y te admiramos como al tío Rossini Y quiero entregarte, si me permites Dice así, a nombre de América Televisión Anansi Cabañari Vedette, actriz, comediante Por su amplia trayectoria artística En este agosto de 2021 Reconocemos todo tu aporte al humor en el mundo Amor, vamos, yo no quiero que te vayas triste Pero yo quiero que me digas ¿Por qué te has hecho tan feliz Hacer reír y hacer feliz a los otros? Porque yo nací En un hogar muy alegre 14 hermanos Mi padre tocaba guitarra, piano Mi mamá le gustaba contar chistes Siempre entre todos nosotros Invitamos al vecino En el colegio, la profesora Siempre hemos convivido con la alegría Con la felicidad Yo a veces veo la banda del chino Y cada que tú los visitas Yo te juro que es un momento De ver tu luz Porque lo que hablábamos Cuando te vimos hoy Era En verdad Eres una luz de alegría Tú llegas Se ilumina todo Porque siempre estás con la chispa Siempre estás con la alegría En todo lado En la familia En los amigos En el trabajo Y eso es De una persona Que ha nacido con un talento Y un corazón De ángel Para iluminar la vida Y yo he pensado Que la procesión Se lleva por dentro Siempre nadie sabe Lo de nadie Si reímos Si lloramos Nos quejamos Por ahí tenemos una enfermedad Y estamos ahí Y ahí cuidándonos Como digo Nadie sabe lo de nadie Pero estoy contenta Y feliz Ustedes Me han dado esa luz De felicidad De alegría Cholita Gracias Lo que pasa es que En medio de esta situación De pandemia Que hemos vivido Exactamente Yo creo que Manolo Que ha sido en algún momento Tu pareja Don Cucho Y la señorita Beba Agnetar en el cielo ¿Te acuerdas? Es espectacular Trabajar con ella Fue maravilloso Y en algunas novelas Hemos convertido en series Pero ella es una maestra Y de verdad Una clase increíble Un ícono Dentro del humor De la imitación En el género de mujer Ella es Indudablemente Ha marcado Hay referentes Muy importantes Así como Roxana Todos la recordamos ¿Tú cómo quieres Que todos recordemos La historia De Nancy Cabañar? Bueno Mi historia es Simple Sencilla Humilde Esta loca Nunca se le subieron Los humos Cuando estuvo En sus momentos De Bien, bien, bien Entonces para mí Lo primerito fue Primero tener mis hijos Y dejé en alto Mi nombre Para tener a mi Nicola Y mi Paola Yo nunca dejé De pensar en ustedes Salida por las calles Y siempre la que ella El sapito Nancy Cabañil Hola, hola Autógrafo Ustedes son nuestro alimento De todas las personas Que han trabajado Y siguen trabajando con Nancy Hay Nancy para Rapto Y una muestra de ello Es que vamos todos A bailar para ti Cerramos esta secuencia Bailando contigo Música Maestro ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí tenés que peguen Claro Cuando ganes Claro Música 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 ¡Gracias!